¿Qué pasa? Ya te imaginarás. Mi papá y mi mamá están destrozados con la aparición del bendito pañuelo ese. Voy a ver cómo están. Tú conoces a Raimundo, mi marido, ¿verdad, Kike? Ah, sí, creo que no me hubo visto por ahí, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Y esa de la cachucha quién es? Ese es Don Cigarrito Páez, el que entrena Gallito Ramírez. ¿El Gallito que tanto nombran es el mismo que fue campeón en el torneo amateur ciudad de Cartagena? Exactamente. Oye, ¿y tú eres aficionado al boxeo? No solo aficionado, hombre. Yo soy negociante de esa vaina. ¿Cómo así? He sido manager, entrenador de algunos boxeadores. Yo conozco todo ese mundo por dentro. Entonces, ¿usted es la persona que yo necesito para que me asesore? Es que, es que mira, el papi y yo tenemos una sociedad, ¿me entiende? Bueno, hasta ahora han sido puras firmas y puros papeles, pero yo creo que con el tiempo podremos hacer algo bueno. Bueno, pues, yo tengo contactos por todo lo alto. Cuando quiera hacemos una cita y conversamos. A mí me parece perfecto. Don Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cigarrito? Su pelo del pañuelo y vine a proponerle algo. Dígame. ¿Por qué no vamos a la emisora de mi hijo, Dani? Él se puede poner en comunicación con las otras emisoras que están situadas a lo largo de la playa. Y si logran hacer cadena, pueden poner sobre aviso a los pescadores de la región. Hombre, Cigarrito, no me parece mala idea. Vamos para allá. Se trata de una lancha tipo turístico, color azul y blanco de 12 pies con motor fuera de borda. Y en la cual se encuentran la señorita Carmen Salavalle y el joven Javier Ramírez, natural del corregimiento Las Palmeras. La señorita Lavalle, más conocida en los círculos sociales como Mencha, es la hermosa hija del conocido político y ganadero Don Enrique Lavalle. Javier Ramírez, el muchacho de extracción humilde que la acompaña, fue el mismo que ganó el título amateur Walter Ciudad de Cartagena en las competencias intermunicipales de boxeo. Dele, niña mella, sirve para algo. Ya se va a dar a usted. ¡Suscríbete! 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 Esta parece una isla deshabitada, niña Menya. Pero espérate. Ayúdame a bajar. Oye, pero qué cantidad de mosquitos. ¿Cómo haces tú para que no te piquen, gallito? Debes ser porque ya tengo el cuero curtido. Bueno, pero ¿qué lugar es este? ¿Dónde estamos? No sé. Voy a caminar por ahí para ver qué encuentro. ¡Gallito, no me dejes sola! Aquí tiene. Patilla y mango para su desayuno. No dijo que tenía mucha hambre. Coja. ¿Frutas para desayunar? No, yo para desayunar necesito algo mucho más sólido. Ah, sí, pues esto no es un restaurante. O come lo que hay o se muere de hambre. Bueno, sí, ya entendí. Uy, pero esto así, sin tenedor y sin cuchillo, no se lo come ni mandrake. Pues venga y le enseño. Coge así. Coge un pedazo. Y se lo come. Así. ¿Y cómo va tu herida? Ya le dije que yo tengo el cuero curtido. Ya no siento dolor. Vamos, acompáñame a conseguir un pescado para pasarlo. ¿Pasar? ¿Y asar en dónde? Ah, yo sé dónde. Vamos. No, ve tú solo. Yo me quedo aquí sentada porque estoy cansadísima. Pues yo también estoy muy cansado. Y como la conozco, sé que lo que pasa es que se la come la flojera. Pero eso no se lo voy a colitar. Aquí el que trabaja come o si no, no come y listo el pollo. Muy bien, Vicky, que lo he dicho razón. Ay, mi Jesús. ¿Cómo es la vida? Hay gente que dice que los duelos con pan son menos. Pero yo después de verla sufrir así, sé que eso no es verdad. Ay, Tulia, cada minuto que pasa yo me estoy sintiendo peor. Tienes razón. Mira, yo en este momento daría cualquier suma de dinero con tal de que me dijeran en qué sector debemos buscar la embarcación. Bien, yo le doy tu razón. Perdone que me meta, don Enrique, pero eso que usted dijo por teléfono es verdad. ¿Qué cosa? Yo oí que usted dijo que daría cualquier suma porque le dijeran en dónde buscar la embarcación. Entonces, pues se me ocurrió entregarle este recorte. Dioselina me lo dio. ¿Qué es esto? Profesor Parcifal, afamado mentalista, hago regresar a sus seres queridos en tres días. No importa el lugar ni la distancia. Si tiene problemas en el amor, la suerte o los negocios, consúlteme y se sorprenderá de los resultados. Yo quiero visitar a ese hombre, Enrique. Pero, pero esto no puede ser serio. Mira, cualquier investigación que hagamos, cualquier pista por falsa que sea me puede tranquilizar. Vamos a ver, te lo suplico. No importa el lugar ni la distancia. No importa el lugar ni la distancia. Este pescado está delicioso. Tiene algunas espinitas, pero eso se le quitan. Eso. De verdad no me vas a dar ni un poquitito. Ya le dije que no. Aquel que no trabaja, no come y usted no trabajó. Y no venga con sus jueguitos de niñita pretenciosa porque conmigo no le van a funcionar. ¿Verdad? ¿Y tú crees que yo me voy a dejar? Anda, trata de quitármelo. Mmm, qué delicioso. Cuidado, gallito, no hagas eso. Venimos en busca de su ayuda, profesor Parcifal. Estamos muy preocupados porque nuestra hija Mencha Lavalle... Yo saber de qué hablarme, doctor. Usted no necesitará explicaciones. Yo ir por radio. Que usted es atravesar mal momento. Nosotros vinimos atraídos por sus poderes, pero la verdad es que queremos agotar todos los recursos, profesor. Yo entender. Quiero que nos diga con toda sinceridad hasta dónde nos pueda ayudar. Poder ayudar, si corazones y mentes de ustedes permitirme. No comprometerme a cosas imposibles. Ustedes ser personas cultas, ustedes comprender. Yo saber, única hija, estar perdida por más de veinticuatro horas. Yo saber que ustedes estar preocupados por ella. Yo ver en sus miradas que haberse olvidado de joven que acompañarla. Yo ver que sólo preocuparles la bella Mencha. Eso ser prueba de gran egoísmo. Ustedes examinar sus mentes, buscar recónditos pensamientos, averiguar si en su pasado, haber algún hecho que hacerlos avergonzar. Una injusticia cometida. Un atropello a los derechos de otro. Un secreto mal guardado. Suficiente, suficiente, profesor Parcifal. Veo que me equivoqué de consultorio. Quizás nunca hemos debido venir acá. Vamos, Susi. Sí, vamos. Pedro, viejo amigo, déjese asunto en mis manos. Algo raro quiso darme a entender ese hombre. Su tono de voz no me gustó para nada. Ay, mi amor, ¿quién piensa en esas sutilezas ahora? Piensa que Mencha sigue perdida. Ante Dios y ante ti hago esta promesa. Si esos muchachos aparecen ilesos, yo le doy a Gallito lo que le corresponde. Se puede saber qué es lo que tanto traes y llevas de aquí para allá y de allá para acá. Ya usted lo está viendo, niña Mencha. Traigo madera y matarratón para armar una choza, para coger sombra. ¿Qué quieres decir con eso, Gallito? ¿Acaso pretendes que tú y yo nos quedemos solos en esta isla despoblada? Pues no sabemos todavía si está despoblada. Tenemos que buscar la manera de recorrerla. ¿Ah, sí? Pues la recorrerás tú porque yo no me pienso mover de aquí. Yo no entiendo cómo le gastas energías a este trabajo. Cuando deberías dedicarte a arreglar la lancha para ver si algún día regresamos a Cartagena. A arreglar esa lancha. Como dice el dicho, mejor me empleo por una hora de plancha y me agangué. Esa lancha no la arregla ni mandraque. ¿Y entonces qué? Nos vamos a quedar aquí tirados como un par de náufragos, pues. Pues sí, nos vamos a quedar aquí. Tenemos que esperar que vengan a rescatarnos. Usted no dice que tiene mucha confianza en que mi padrino y la niña Susa vengan por nosotros. Pues tenemos que esperar. Pues claro que van a venir, pero tenemos que colaborar, ¿no? Si por lo menos nos metemos en la lancha y tratamos de acercarnos a Cartagena, el trabajo va a ser más fácil para ellos. Ah, y acercarnos a Cartagena. Si ni siquiera tenemos brújula y no sabemos dónde estamos. Recuerde que pasamos la noche a la deriva y no sabemos el mar para dónde nos empujó. No sabemos, pero tenemos que averiguarlo. Te ordeno que nos vayamos ahora mismo, Gallito Ramírez. Manda cáscara. Si usted se quiere ir, váyase. Pero no cuente conmigo porque lo único que voy a hacer y lo último que haría es meterme en ese mar sin brújula, sin herramientas y en ese cascarón de lancha. Está bien, me voy sola. Pero si me ahogo o me traga un tiburón, el responsable eres tú, ¿oíste? Miércoles. ¡Cuidado, niña Mencha! ¡Cuidado, por favor! Ya, mamá, no se mortifique más. Tenga fe. Dios que es grande y dueño de los mares traerá gallito de regreso. ¡Pobre mi hijo! ¡Cuánto me arrepiento de lo que le hice! Cuando se ganó su medallita y me la fue a ofrecer, yo no lo quise atender a mí. Le tiré la puerta en una cara. Hasta la misma diosa tuvo más consideración con él. Bueno, pero usted no lo hizo por maldad. Usted lo hizo para hacerlo recapacitar. Pero eso no es consuelo para una madre. Ay, Dios, cómo es la vida. Ahora que lo recuerdo, quisiera echar el tiempo para atrás. Abraza a mi hijo. Alegrame con él de sus triunfos. Ari, pásame ese cuadrito que está allá. ¿Y qué va a hacer con esto, mamá? Le voy a hacer un altar a gallito. Ahora que él está desaparecido, su lugar está al lado de Lorela. Y aquí delante de tu hermana, yo te prometo, gallito, que si regresas sano y salvo, nunca más me opondré a que te haga boxeador. Ven a ver esto, mamá. Ahí fuera hay gente esperando. Pobrecita. Anda, Tulia Ramírez, qué mala suerte tuviste con tu muchacho. Ese pelado tuyo era bueno, mujer. ¿Quién iba a pensar que el pobre gallito iba a tener ese fin tan maluco? Lo peor de todo es que ni siquiera el cadáver lo van a encontrar. Cierto, compadre. Dicen que los tiburones se comen hasta los dientes. Eso es verdad. Ustedes perdonen, pero es que la vida está muy mortificada y necesita descansar. Pobre mujer. Ahora sí que quedaron solitas en este mundo, cara. ¡No! No hagas caso, mamá. Usted sabe que la gente es muy novelera. ¿Por qué vinieron? ¿Quién les avisó? Lo oyeron por la radio. El Dani Páez está entrevistando a los esposos Lavalle. Más de 24 horas hace que están perdidos en la inmensidad del océano Carmencita Lavalle, la hermosa exseñorita Bolívar y Javier Ramírez, más conocido en el mundo del boxeo aficionado como el Gallito Ramírez. La señorita Lavalle se disponía a hacer sus prácticas de esquí cuando posiblemente falló el motor de la lancha que se supone quedó flotando a la deriva. Desde este instante, no se ha tenido razón alguna ni de la barca ni de los tripulantes. Cartagena entera se ha unido alrededor de los Lavalle que no han ahorrado esfuerzos para encontrar a los dos jóvenes náufragos. Con nosotros están el doctor Enrique Lavalle y su distinguida esposa, doña Susy Borda de Lavalle. Adelante, doctor Lavalle. Gracias, Daniel. Quiero aprovechar los micrófonos de la cadena Caracol para agradecer a toda la ciudadanía la gran solidaridad que nos han brindado en estos momentos de tanta preocupación. Mi esposa Susy también tiene algo que decirles. Yo pido a todos los que me escuchan una plegaria por la suerte de mi pobre hija Menche y de Gallito Ramírez. Donde quiera que ellos dos se encuentren, espero que Dios los bendiga para que los ayude a llegar a Puerto Seguro. ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Patán! ¿Y mis zapatos dónde están? Seguramente se le perdieron en el mar. Mire, niña Menche, no vuelva a hacer eso. No se le vuelva a meter una embarcación que usted no conoce. Porque un coletazo de eso la puede hasta matar. ¡Pero es que tú no entiendes que me quiero ir! ¡Yo me quiero volver a Cartagena ya! Usted se quiere ir yo también, pero no podemos. Así que cálmese porque yo no voy a volver a rescatarla, ¿me oye? Usted aquí no puede seguir siendo la niña consentida que da órdenes a cada rato. Usted y yo, aquí en esta isla, somos iguales. Así que si quiere comer, tiene que ayudar a pescar. ¡Vamos levantándose! Usted no se mueva de aquí porque yo le doy es una cogeriza, ¿oyó? No creo que te atrevas. ¿Ah, no? ¿Usted cree que no me atreven? Mire, niña Menche, si usted se mueve, se le va a infectar esa herida. ¡Suéltame! ¡No! 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 Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo Con esa sangre de aventurero y de soñador Que como tanto se fue de aquí pa' busca fortuna Con la esperanza de ser importante pa' su región En la escuela y un acordeón fueron su amuleto Los que le daban la fortaleza para ganar Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo Y desde entonces la gente flecha así lo llamó Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo De una raza humilde pero que tiene un gran corazón Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo